Buenos días desde Fuerteventura. Estamos Tania y yo de viaje unos días por la isla. Nos hemos despertado hoy en la zona de Corralejo y vamos a disfrutar de la isla, bucear lo que se pueda, surfear lo que se pueda, aunque hay que decir que estamos un poco limitados porque hay muchas olas y un viento un poco malo para las olas, entonces el buceo está complicado y el surf también está un poco complicado, pero bueno veremos lo que podemos hacer. De momento os voy a hacer un pequeño tour de la Volkswagen T3 Joker, que lo he visto en el maletero antes, para que veáis un poco lo que tenemos por aquí. Es Westfalia, que creo que Westfalia es una empresa que camperizaba, bueno y camperiza furgonetas, así que voy a aprovechar para que lo veáis todo lo que tenemos por aquí. Por aquí tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una nevera, cajones para guardar cosas, el que hay aquí, frutos secos. ¡Ah! No puedo ni abrir. La parte de delante, luego os enseñaré cómo se conduce. Cocina, por aquí. Aquí unos plátanos y más cosas para guardar cosas. Un pequeño rincón aquí arriba, que lo hemos petado. La cama de abajo, con vistas al mar, ahí lo veis, con espacio de sobra para dos personas. Hemos dormido ahí, bien a gusto. Y luego está la cama de arriba, que como podéis observar, está toda petada de mis cosas, la tabla, que por cierto, la rompí ayer, así que no voy a poder surfear esta tabla. Y no hay mucho más, pues es hora de desayunar. Cazuela, porque no hay un bol de mi tamaño. Un poquito de la avena. Dátiles medjol, de la mejor calidad. Plátano, de Canarias, siempre. Aún no por último, moras, que la verdad nunca me suelo poner, a no ser que las haya recogido yo normalmente en verano en Francia. Y ahora sí, último ingrediente, y le da el toque a la cardos. No es el desayuno más bonito, pero está bueno. Y no hay mucho más, es hora de desayunar. Ahora os vamos a enseñar cómo es hacer carretera con este Volkswagen T3 de 1985, nos han dicho. O sea que tiene casi 40 años. Vamos a ver si arranca de una perfecto. Sí. Podríamos decir, comparado con el coche de Albert, después de una noche de frío, ha arrancado bastante perfecto. Bajamos freno de mano, no tiene dirección asistida, y darle la vuelta al volante es bastante duro. Pero bueno, te pones fuerte. La primera nunca sabes si ha entrado o no. Lo compruebas cuando te pones en marcha. Ha entrado. Hace un bonito sonido, bastante agradable al oído. No, pero en serio, mola bastante viajar por la isla con esto. Es como que te lo tomas poco a poco, porque muy rápido tampoco puedes ir. El aire acondicionado lo tenemos por aquí. Aunque ahora por la mañana hemos despertado con nubes, hay que decir que todos estos días atrás ha estado haciendo bastante calor. Y luego, cuando vas en tercera y quieres poner la cuarta para ir haciendo carretera, pones la cuarta, pero antes de acelerar tienes que ponerle el gancho, porque si no, saltas. Y aquí ya estamos ready, vamos a hacer carretera y vamos a buscar qué plan hacemos hoy, que la verdad es que no tengo nada claro qué vamos a hacer, si vamos a ir a unas puzas, si vamos a ir a surfear. Así que cuando lo hayamos decidido, nos vemos ahí. Pues hemos venido a la isla de Lobos, una pequeña isla entre Fuerteventura y Lanzarote, donde hay una parte donde no llegan las olas, hay aguas cristalinas y vamos a bucear. Estos son los caminos por los que hay que ir. Hay caminos por casi toda la isla y dato curioso de la isla, viven tan solo cuatro personas. Hemos llegado al pueblo. Me imagino que habrá gente que vendrá a veranear, por así decirlo. Vendrá de vez en cuando. Y ahí creemos que hemos visto al primer habitante de los cuatro que hay. Nosotros vamos para allí a bucear. Hemos vuelto ya de la isla de Lobos, estamos por el norte de la isla y es hora de cocinar. En Las Van les suele gustar optimizar el espacio. Tenemos la mesa debajo de la cama. Todo es ready para empezar a cocinar. Y aquí tenemos tremenda comida. Pasta de lentejas, tofu, pimiento, champiñones, ajo, todo sin sal. La sal es muy mala para la salud. Yo intento comer el mínimo de sal que puedo. Evidentemente, aún así como mucha sal. Cada vez que como fuera, me toca comer sal. Pero, he de decir, está bastante malo. Pero, una de estas costumbras, la comida está buena. Es que esto a mí me sabe bueno. Me sabe un poco mejor con sal, pero aún así, así me sabe bueno. Por cierto, estamos dentro porque se ha puesto a llover. Esperaos que no se ve nada. Se ha puesto a llover. Solo queda esta gota, pero os juro que estaba lloviendo bastante. Así que por si acaso vuelve a empezar a llover, vamos a comer aquí dentro. Y luego, seguramente, iremos a hacer surf. Pero no lo tengo muy claro aún. Nos vemos después de comer. Tenemos corchos. Tenemos la polvo cerrada. Y vamos a surfear de las pocas playas que no tienen olas gigantes para que Tania pueda surfear también. Está lleno de principiantes, pero hay olas, desde luego, para este tipo de corchos, muy divertidas. Vaya gran angular. La sesión de hoy me recuerda a Waikiki. Igual soy un poco optimista, pero Waikiki versión española. Para quien no lo sepa, Waikiki es una ola de Hawái en la que surfeamos. Estaba lleno de peña, pero estuvo guapísimo. De hecho, si alguien quiere ver el vlog, os lo dejo allí en la esquina. Ahora, vamos al agua. Vamos al agua. Y agua muy cristalina por aquí. Mirad. No sé si se ve bien del todo. Mirad así. Craja. Estaba lleno. Fin de un largo y buen día en Fuerteventura Reventado, la verdad El vídeo dentro de dos semanas va a ser en Gran Canaria Con la blog squad original Vamos, Alex, Albert, Beltrán y yo Y muy importante, también viene Tarek, local de la isla de Gran Canaria Alex también va a hacer blog, va a ser la polla Así que si queréis verlo, os voy a dejar al final el canal de Alex Que para los que no lo sepáis, Alex ahora tiene otro canal donde está subiendo vídeos O sea que volvemos a tener vídeos cada semana Cada dos semanas en este canal y cada dos semanas en la de él Y lo vamos alternando para que tengáis vídeo cada semana Que ahora sí, yo me voy a hacer la cena y me voy a despedir de vosotros Nos vemos en dos semanas ¡Chao!